Final de este live que estamos haciendo, vayan a mi canal y suscríbanse y suscriban a todos los miembros de su familia y la gente de su trabajo, a todo el mundo, por favor, ayúdenme ahí como se dice, vamos a la próxima pregunta Tenemos otra pregunta, aquí tenemos a Joan Pérez 785, vamos a ver qué pregunta Joan, Joan Pérez 785 pregunta, si mi hijo tiene 18 años, ¿me puede pedir? Es lo que te puede pedir dinero Te puede pedir dinero, pero si tu hijo tiene 18 años y vive allá en Estados Unidos, no te puede pedir, necesita, la mayoría de edad, no es como aquí en República Dominicana que son los 18 años, allá tú tienes que tener 21 años Ya cuando tú eres una persona mayor, que es cuando pasa de los 21 años e inclusive tú ya estás trabajando, estás produciendo, entonces tú con esos 21 años, tú si puedes, tu hijo en este caso, si te puede pedir Dale un chance hasta que tenga 21 y sea una persona productiva, esté produciendo y te puede pedir, mientras tanto lo que te puede pedir es dinero Aquí tenemos a Joan, aquí tenemos a Joan, vamos a ver, tenemos otra preguntita por acá Tenemos a Alberto Guzmán 21, vamos a ver qué dice Alberto Guzmán Alberto Guzmán 21 dice, Isauro, si no tengo trabajo y tengo 18 años, ¿me pueden dar visa? Te voy a responder que sí, ok, pero te voy a decir cómo Si tu papá o tu mamá o ambos tienen visa, a ti te pueden dar visa, pero tú no puedes ser un vago Porque cuando digo un vago, porque ok, tú no estás trabajando, pero por lo menos debes estar estudiando Y si tú estás en la universidad o estás haciendo tu bachillerato, ¿verdad? Estás en la universidad, tiene la documentación que muestra que tú eres una persona que te estás preparando, que estás estudiando O que acabas de ingresar a la universidad, sí, a ti te pueden dar visa, pero tus uno o los dos padres tuyos teniendo visa Si ninguno de ellos tienen visa, no, es muy, muy poco probable, es muy difícil que te la den Si uno de los padres tiene sí, ok, entonces vamos a otra preguntita Vamos a ver, aquí tenemos otra persona que se acaba de unir Tenemos a Tania Gutiérrez R, Tania, un saludo para ti Tania Tania me pone carita feliz ahí, parece que hice algún chiste yo Señores, esto es en serio, no se rían Tenemos a Luis C29 Tenemos también aquí a Francisco Espinal 1809 Saludo Francisco Espinal Y tenemos a Francisco Espinal, no, 1809 no 809 Y tenemos a Lucia Sanz Que se acaba de unir Señores, recuerden que el día de hoy Es algo como ligero, light, ¿verdad? Como se dice ahora Pero el programa lo hacen ustedes, no lo hago yo El de hoy no Porque el día de hoy, para los que acaban de llegar El tema de la noche es ¿Cuál es tu pregunta? O sea, eres tú quien tienes que preguntarme, no yo a ti Vamos a ver Y pueden preguntar donde está el signo de interrogación, al lado de comentario Ahí ustedes hacen su pregunta Vamos a ver qué otra pregunta tengo acá Ok, por acá pregunta Mayreni underscore Núñez Si el familiar que me está pidiendo fallece ¿El caso se cae? Buena pregunta esa Si el familiar que me está pidiendo fallece ¿El caso se cae? Si usted Si ese es su caso ¿Verdad? Antes de los dos años Usted tiene que tratar de buscar un nuevo fiador En inglés se le llama sponsor Que es la palabra patrocinador o fiador Y en español se dice garante Ok Una persona entonces que se haga cargo de ese caso Que sea de la misma familia Que viva allá en Estados Unidos Que sea un residente legal permanente O un ciudadano de Estados Unidos Y que sea una persona que sea productiva Que está trabajando Que está produciendo dinero Si es una persona que está por ejemplo en un asilo Una persona que no está laborando Que ya está si se quiere Fuera de circulación Por decirlo en un lenguaje muy llano O si el gobierno es quien le mantiene No Pero si es una persona que está en plena capacidad Y está produciendo Le puede servir de garante Patrocinador O sponsor Ok O sea el caso No se cae Si usted de una vez pone otra persona Aquí tenemos una pregunta Ok Aquí tenemos una preguntita Dice Indira.medina ¿Cuánto tiempo debo esperar Para aplicar nuevamente Si me rechazan? Esa es muy buena pregunta Y tiene una respuesta Bastante fácil Aquí voy Agárrense Miren señores Cuando a una persona la rechazan Depende de por qué la rechazaron Y les voy a hacer un cuento Como siempre hago Hay una persona Llamado Carlos Santos Que ustedes lo pueden encontrar en mi Instagram Ustedes se van y lo van a ver A Carlos Santos Que es un amigo Un ex compañero de trabajo Yo le trabajé Carlos Santos tiene todos los poderes Para lograr su visado Oh pero cuando Carlos Santos fue a buscar visa Me lo partieron En el acto Carlos Santos Usted no califica Me llama Carlos Mira Isauro Que el cónsul me dijo Que yo no califico Digo pero el cónsul tiene que estar loco Porque usted califica a mi hermano Si que la gente ahora me dice Que yo tengo que esperar un año Para eso Porque si no califico Digo Mi hermano Pero usted califica ¿Cómo que usted tiene que esperar un año? Ustedes saben a qué tiempo Mandé yo a Carlos Santos No quiere decir que todos los casos sean iguales Por eso hago esta salvedad Yo mandé a Carlos Santos A los dos meses y 28 días Y resulta Que cuando fue Lo evaluó un cónsul Con un criterio diferente Lo evaluaron de manera correcta Porque el otro El otro cónsul fue un abuso Lo que hizo Y a Carlos Santos Me le dieron 10 años de visa Lo metí en el consulado A los dos meses y 28 días Y le conseguí 10 años de visa Búsquenlo por ahí Es un moreno que se parece a mi papá Pero no es mi papá Ustedes lo van a ver a él Con su pasaporte en mano Él no me ha dado un testimonio Porque no le gusta Esto de en público Pero sí se tomó una foto Con el pasaporte Entonces Ahora voy con tu pregunta Te voy a responder la pregunta Cada caso es muy particular Ahora bien El tiempo que comúnmente Las personas que no califican Deben esperar Es 6 meses 9 meses 1 año O cuando Su estatus Haya cambiado Porque si a ti te rechazan Una visa Porque tú no calificas Porque recuerden algo señores Y vamos a estar claros en esto Hay mucha gente Que hace este tipo de trabajo Que le trabaja A gente que no califican ¿Por qué? Porque le deja dinero Yo no le trabajo A gente que no califique Por eso me la jugué Con Carlos Santos Nuevamente Y lo mandé de nuevo Y conseguimos 10 años de visa Entonces El problema está Rechazan tantas personas En el consulado Es porque Es un negocio Esto ¿Entiendes? No desde mi ámbito Es un negocio Entonces Todas estas personas Que trabajan Asuntos migratorios O la gran mayoría Porque uno no puede generalizar Tampoco ¿Verdad? La gran mayoría O se supone Que unos tantos Que hacen esto Lo hacen por dinero No les importa Si tú calificas o no Y te mandan Entonces Cuando te mandan de nuevo ¿Qué va a pasar? Que vas a fracasar Y te mandan de nuevo Y vas a fracasar Porque a ellos ¿Verdad? Yo ahora prefiero esperar Seis meses Nueve meses O un año Y tengo que ver Si la persona Se le agregó Algo nuevo Para entonces Poder calificar más Pero cuando envío Una persona Es porque yo sé Que puedo lograrlo Vamos a ver Entonces Aquí tengo Voy a seguir Con las preguntas Aquí tengo A Francis Pereira 13 Aquí tengo A Lucia Sanz Lucia Dice Lucia Lucia Ok Dice Ya Le he recomendado A varias personas Yo estoy En Junkers New York Soy ciudadana Pero tengo Muchos familiares Que quieren viajar Lucia Te amo Lucia Sigue recomendando A gente Recomienda Recomienda Estoy para servirte Lucia Muchas gracias Comparte todas Mis redes Mi Facebook Mi Instagram Mi canal de YouTube Damele like A cada uno De los videos Que tuve En todas mis redes Compártelo Y un abrazo grande Yo soy de Estados Unidos Nací aquí Pero yo soy de allá Vamos a seguir Acá Con las preguntas Aquí tengo Adelio Arturo Hola Adelio Adelio es un Ex estudiante mío De un colegio cristiano En el cual yo era Maestro de inglés Y coordinador Del departamento de inglés Vamos a ver Vamos a ver Aquí tengo Otra preguntita Aquí tengo A Joan Pérez 785 Joan pregunta Si quiero buscar Visa con toda Mi familia ¿Me la pueden dar? A mí me encantan Esas preguntas Así La repito Si quiero buscar Visa con toda Mi familia ¿Me la pueden dar? Sí Y no Ok Yo le voy a decir Yo de manera particular Que yo hago Cuando una gente Me dice eso Yo quiero buscar Visa con toda Mi familia Comúnmente Lo que yo hago Primero Es evaluar A los dos padres A ver si los dos padres Califican Ok Eso es lo primero Pero si los dos padres Califican Yo Nunca mando Una familia completa No digo que no se la puedan dar Pero nunca lo he hecho Porque a mí me duele Señores Y les soy honesto Cuando les digo esto A mí me duele Que yo venga Y le trabaje a una familia Esa familia Imagínese Cinco miembros Por ejemplo O cuatro miembros Y cuando usted multiplica Ahora mismo está A nueve mil seiscientos pesos El PIN Vamos a redondearlo A diez mil Pero usted se imagina Que una persona gaste Diez por cuatro Son cuarenta mil Que gaste cuarenta mil pesos Aparte del dinero Que me va a pagar a mí Por mi servicio Y que entonces Venga y suceda esto Usted no califica Y me quemen esa familia Yo tengo que salir corriendo Corriendo Para que no me maten a mí Porque van a decir Pero usted me dijo Que se podía hacer No Yo nunca mando Tantas personas Yo trabajo con dos personas Como máximo Mando una O mando dos personas Yo inclusive He mandado Madre e hijo Que ustedes pueden buscarlo En mis redes Hay un joven Que se llama Joel Y su mamá Que es una señora bajita Que se llama Alexandra Y ustedes van a ver Hay una foto Con esas cuatro personas Está el papá Una hija Una hermana de Joel Que no le busqué visa Pero le busqué visa A la mamá y al hijo Y me le dieron visa Yo trabajo con dos personas Una o dos Yo nunca mando Un paquete de gente ¿Por qué? Porque me dolería en el alma Que a esas personas Y si a ese cónsul Le dio la gana De quemarle la visa Como se la quemó A Carlos Santos Mi amigo ¿Dónde pongo yo la cara? Después que esa gente Gastaron 40 mil pesos Y tenían toda su expectativa Y su fe puesta En que yo le podía ayudar Y de repente Se le fueron 40 mil pesos De la mano Yo no tengo corazón Para trabajarle A una familia completa No digo que no puedan calificar Pero no Yo primero me voy Por los padres Y después de los padres Entonces me voy Por los hijos Y muchas veces Ni siquiera le trabajo A los hijos de golpe Ahí no Si hay tres niños Yo agarro Y le trabajo A los dos más grandes ¿Ven? ¿Por qué? Porque si dejo El chiquito acá El chiquito que es este Si dejo el chiquito aquí Entonces ese es el candado La seguridad De que ellos No se van a quedar Allá en Estados Unidos Yo siempre dejo algo Aquí Que les ate ¿Entiendes? Yo por dinero No voy a meter Un grupo de gente Para que me partan Uno o dos No, no, no Yo lo voy dando Por pequeñas dosis Porque es lo correcto Desde mi punto de vista El que quiera trabajar Una familia completa Ese es su problema Yo no lo hago Poco a poco Vamos a ver Tenemos más preguntas Por acá Ok Aquí tenemos Ok Pregunta Mayreni ¿Cuál es la mejor época Para buscar visa? La mejor época ¿Tú sabes cuál es? Todos los días del año Todos los meses del año Hay personas que piensan Que diciembre Como ya está acabando el año Y que hay que entonces Que la visa que quieran Entonces ellos la van a dar Porque no la pueden dejar Para el otro Nada que ver Todos los días del año Dan visas Y todos los días del año Niegan visas Ok Entonces no se pierdan ahí El que le diga No, no, no Busquen diciembre De que esa es la mejor época Yo tengo visa En todos los meses del año Vayan a mi Instagram Y a mis redes Para que vean Entonces No cojan eso De que hay fechas específicas En las que dan muchas visas Todos los días queman Y todos los días dan visa Ok Vamos a ver acá Si tenemos más preguntas Aquí tenemos A Dennis Morillo Dennis pregunta ¿Cuáles familiares Pueden pedir Un pariente? Precisamente yo Hice un tema Creo que ayer O antes de ayer Hice ese tema Donde decía ¿A cuáles familiares Puede pedir Un ciudadano americano Y a cuáles familiares Puede pedir Un residente? Te recomiendo Que vayas y veas Ese video Pero yo te voy a dar Una respuesta Claro Un detalle Si la persona Es residente Puede pedir A su esposo A su esposa A sus hijos Menores De 21 años De edad Soltero ¿De acuerdo? Esposos E hijos Ahora Si es un ciudadano americano Puede pedir A siete personas Puede pedir A su papá A su mamá A su esposa A su esposa A sus hijos O sea El ciudadano Tiene todo el derecho El residente Tiene un derecho Limitado Esposa A esposo Hijos ¿De acuerdo? Pero si vas Y ves el video Me parece que lo tengo En YouTube Y si no lo tengo Se supone que ya Lo edité y todo Para cargarlo Tú lo vas a ver Y ahí doy Todos los detalles De manera mucho más Explícita Seguimos Vamos a ver Que otra preguntita Tengo Tengo otra pregunta Acá Mi papá Tiene 82 años Tengo que acompañarle A la cita Segundito Señores Si tu papá Tiene 82 años Miren mis Miren mi taza Y mis redes Isauro USA Visa Si tu papá Tiene 82 años No sé si lo sabías Pero después que tu pasa De 80 años Tu no necesitas Ir a una Entrevista consular No necesitas Mi papá De 90 años Yo le conseguí Visa en enero Del 2019 Él tenía 90 años En ese momento Y ustedes Saben lo que yo hice Yo lo Le dije a una prima mía Que me lo pusiera En un autobús Me lo trajo Hasta el malecón Ahí Donde está pasaporte Ahí en pasaporte Entramos Le sacamos el pasaporte VIP Ya a las 10 y media Él tenía su pasaporte En mano Me lo llevé Entonces para Baní Allá en Baní Entonces Deposité En una agencia De envío Que se llama Mailboxes Etcétera Que está allá En Baní También Tienen una sucursal Ahí yo deposité Todo lo que tenía Que ver con mi papá A los 7 días Me llaman Me envían el correo De que ya el pasaporte Está listo Para recoger Me aparezco yo allá En Baní Cruzo a mi papá A la calle Digo Venga papi Lo agarro Lo cruzo de la calle Entramos ahí Firme aquí Que usted está recibiendo Cruzo a mi papá De nuevo Para el otro lado Y le digo Papi mire Le abro el pasaporte Y le muestro Digo papi mire Felicidades Usted tiene 10 años De visa A Estados Unidos Y mi papá Lo agarro Le doy un beso Y todo Muy cariñoso yo Y le digo Usted tiene 10 años De visa Felicidades Y mi papá Se queda mirándome Serio Y me dice Y como así Y cuando es que yo Me voy a ver Con el consul Le digo yo Papi Su consul Soy yo Usted no tiene Que ir a una entrevista Mi papá No tuvo ni siquiera Que ir a Galería 360 Porque yo lo envié Desde allá mismo De Baní Y a los 7 días Ya yo tenía Mi papá Con 10 años De visa Cuando las personas Pasan De 80 años No tienen que ir A cita Si están aquí En Santo Domingo Pueden ir Ahí a Galería 360 Simplemente A depositar La documentación Pero ellos No van a ser Entrevistados De acuerdo Aquí veo A Misa Football Underscore 6 Que dice Soy coach De fútbol Americano De una universidad De Jalisco Si tú eres De una universidad De Jalisco Si eres de Jalisco Tú me estás hablando De México ¿O me equivoco? Vamos a ver Déjenme quitar Esta preguntita De aquí La que tengo En pantalla De Joan Vamos a ver Ok Vamos a subir La del coach Soy coach De fútbol Americano De una universidad De Jalisco Me pagan en efectivo También tengo Un negocio De comida No manejo Cuenta bancaria Es necesario Una Es necesario Una cuenta Para tramitar La visa Oye un detallito Si tú eres Coach De una universidad Ya en México Yo asumo Que tú tienes Un contrato Con esa universidad Y que tú recibes Un salario ¿Verdad? A ti te pagan Como se dice Por nómina Te depositan Tu salario Hay que ver En primer orden Qué es tu salario Pero aquí veo Que tú me dices Que te pagan En efectivo Cuando a ti Te pagan En efectivo Entonces Eso es una forma Quizás Hasta de evadir Impuestos Cuando a la persona Le pagan por fuera Es porque no quieren No quieren Pagar impuestos Por decirlo así O quizás El contrato Que tú hiciste Fue así Ahora bien Si tú tienes Un contrato Firmado Aunque a ti Te paguen por fuera Tú tienes algo Que te avala Que tú eres una persona Que da ese servicio Ahí Ok Ahora bien Si tú no estás Registrado Por lo menos Aquí en República Dominicana Una persona Cuando ofrece Un servicio Como tú Que tú eres Coach Tiene que estar Registrado En impuestos Internos Si tú estás Registrado Tú como Pequeña empresa O como Entrendedor Y tú haces Un contrato Con esa universidad Tú no vas a tener Ningún problema Para conseguir visa Ahora hay que ver Qué cantidad de dinero Tú produces Porque eso es Muy importante Veo que dices También que tú Tienes un negocio De comida Pero no manejas Cuenta bancaria Eso de no manejar Cuenta bancaria No es favorable Si tú tienes Un negocio Es bueno que se vea Que tú Vamos a decir Gastas en el negocio Y recibes un beneficio Es bueno que se vea Ese dinero que entra O que sale Porque cuando tú eres Un comerciante O negociante O independiente Ellos necesitan Ver ese movimiento De dinero Que tú tienes A nivel de banco Necesitas poner Aunque sea Un peso mexicano En el banco Necesitas Y otra cosa dice Es necesario Para tramitar Una visa Ah bueno es precisamente Lo que te respondía Es necesario Ahora te voy a decir Una cosa Y lo he dicho Anteriormente Aquí en República Dominicana Yo le he trabajado A personas Es increíble decirlo Pero lo voy a seguir diciendo Yo le he trabajado A personas que no tienen Un peso en el banco Y le han dado visa Un peso no tienen Ni siquiera la carta de banco Porque no tienen dinero En el banco Y le han dado visa Y le trabajé A una persona Que siempre lo voy a decir Que tenía 295 pesos En el banco Y me le dieron 10 años de visa No voy a decir El nombre Para que no me quiten La visa Pero tenía 295 pesos Dominicano En el banco Y le dieron visa ¿Entienden? Entonces cada vez Que ustedes van A una entrevista Es necesario Que ustedes tengan Todos los documentos Del lugar Si usted tiene casa Papeles de casa Si tiene carro Papeles de su carro Si está casado Su acta matrimonial Si tiene hijo Las actas de nacimiento Si tiene un negocio Los papeles Que dicen que usted Tiene ese negocio Si tiene dinero En el banco La carta de banco O sea Usted tiene que tener Todo Todos los papeles Pero no quiere decir Que cuando usted vaya Le van a pedir todo Eso es si el cónsul quiere El cónsul va a creer En lo que esté En el formulario Y si él ve Como que hay algo Que no le cuadra Como que esto Como que no me cuadra Entonces El cónsul Va a decir Bueno Muéstreme los papeles Y ya cuando Te pida uno Que otro papel Él va a decir Felicidad Usted califica O lo siento Usted no califica Que viva México Que viva México Entonces Seguimos acá Tenemos más preguntas Ok ¿Cómo aplicar Para una visa De estudiante En Estados Unidos? Es necesario Que tú me llames Y te voy a dar ahí Todos los detalles Del lugar ¿Entiendes? Porque hay cosas Muy puntuales Entonces Llámame Cuando terminemos Este live Tú me vas a llamar Al número Lo voy a poner aquí Nuevamente Porque para todo Hay que llenar Un formulario ¿Entiendes? Entonces Yo te voy a dar Todos los detalles Que son unos cuantos Ya de manera De manera puntual Ahí tienes mi número De WhatsApp Que es el 829-205-8153 Pero también te voy a decir Algo Las visas Para los estudiantes Por una orden O decreto De Trump Están Paralizadas Ahora Hasta el 31 de diciembre De este año No hay vida Para cualquier persona Que quiera aplicar Para una visa De estudiante O sea Que si quieres Aplicar Para una visa De estudiante Ahora no es El mejor momento Tienes que esperar Que llegue El 31 de diciembre Y ver que pasa De ahí en adelante Si sigue el mismo Gobierno Que está allá O si hay un cambio Que no es el de Luis Vamos a ver Aquí tenemos Vamos a ver Si tenemos Otra pregunta Por acá Aquí dice Lucia Wow Esto es un distinto Lucia Vamos a ver Lucia dice Mi mamá Es residente Y tiene 83 años A ella No le gusta Vivir aquí Tiene 4 años Que viene O que no viene A ella No le gusta Vivir aquí Tiene 4 años Que viene O que vino Será O que no viene Y la última vez Que vino Tenía 4 años Sin entrar Y en el aeropuerto La llevaron Al cuartito Y la dejaron Entrar Y ahora Quiere venir Y tiene temor De que le quiten La visa Bueno yo le voy a decir Algo Con miedo Ella no va Para ningún lado Ella saliendo De aquí De República Dominicana Ella no va a tener Ningún problema Para llegar A Estados Unidos Pero cuando llegue Allá a Estados Unidos Si uno Uno de esos Agentes de migración Le place Ponérsela difícil Se la pueden Poner difícil Pero para ella Salir del país Ella no va a tener Ningún tipo de problema Entonces ya ella Lo que tiene que decir Es eso precisamente Lo que pasa Es que a mí No sé A mí me gusta Mi país No me interesa Vivir acá Y entonces ¿Qué hacer En un caso así? Si real Yo no le recomiendo A nadie Que entregue La residencia Pero si ella No quiere vivir allá No la obliguen Que entregue Su residencia Que le tome Una foto Primero A la residencia Que entregue Su residencia Y esa residencia Se la cambian Por una visa De 10 años Y ya su mamá Va a estar tranquila Y va a viajar Cuando quiera ¿De acuerdo? Ellos podrían Quitársela ahora Cuando vaya Podrían Pero no necesariamente Imagínate una señora Mayor así como ella Pura lo que ellos La van a chancear Ellos son muy Solidarios Y tolerantes Con las personas Que son mayores Pero ya A ella la agarraron Por una oreja Y la metieron En el famoso Cuartito ¿De acuerdo? Entonces Eso tienen que Ponderarlo ustedes Como familia Vamos a ver Si tenemos Otra pregunta Por acá Ok Vázquez Otilio Pregunta Si una persona Está en cicla ¿Puede aplicar? Sí Pero Ok Oye el pero Si tú estás En cicla Es porque tú Tienes una deuda Con la cual Tú no cumpliste Sea por una telefónica Sea por una tarjeta O lo que sea Te metieron ahí En cicla Ahora bien Si tú tienes Un acuerdo de pago Que es la buena intención ¿Verdad? Que tú tienes buena fe Que tú quieres pagar Si tú tienes Un acuerdo de pago Este papel Que tú tienes acá Cuando tú vas A tu entrevista Te preguntan Te preguntan El consul Caballero Pero usted está En cicla Y tú le dices Sí Yo estoy en cicla Pero mire aquí Mi carta De mi acuerdo De pago Ya yo he hecho Cinco Seis Seis Siete pagos Y solamente Me falta pagar Unos 20 mil pesos Pero yo estoy pagando Yo estoy al día Completamente Estoy pagando Y dentro de poco Ya culmino Si tú Tienes eso Que te avala Tú no vas a tener Ningún tipo de problema Tú sabes Dónde te puede traer El problema El hecho de estar en cicla ¿Dónde? No es en el consulado Es en el aeropuerto Cuando tú vayas A salir del país Entonces Migración te va a parar Y te va a decir Ey Ey Usted en cicla Venga acá Venga acá Vamos a hablar Mire Usted debe 15 mil pesos Usted no puede salir del país Debiendo esos 15 mil pesos Vaya ahora Y al banco de reserva Saque Los 15 mil pesos Eso Que usted tiene ahí En el bolsillo Pague Y cuando usted pague Esos 15 mil pesos Usted me presenta el recibo Y no hay ningún problema Usted puede tomar su avión Y se va En el aeropuerto Te paran Porque te paran Escríbelo Ya en una ocasión Yo iba para Puerto Rico Con unos Unos maestros Éramos cuatro personas Eran unos técnicos Del sector público Y había uno de esos técnicos Que tenía un asunto De manutención Ok Y ellos lo pararon El hombre no se pudo ir Con nosotros Porque el dinero Que él debía No lo tenía Y yo no se lo iba a prestar No tenía el dinero Lo llevaron al cuartito Y simplemente fue bueno Bye bye Hablamos después Y nos fuimos Y lo dejamos ahí Él en ese momento Le dieron una visa De tres meses Él la perdió La perdió Porque no viajó En el momento Que tenía que viajar Tenía una fecha Específica Vamos a ver Entonces Señores Yo creo que aquí Acabamos con todas Las preguntas Si a ustedes Si a ustedes les gustó El tema de la noche Vamos a darle A los corazoncitos Ahí Que yo me lleno De corazones Denle a los corazoncitos Por favor Vamos a tratar De tener Por lo menos Dos veces por semana O una vez por semana Esta sesión Que se llama ¿Cuál es tu pregunta? Y recuerden Señores Que ustedes me pueden seguir En Facebook Instagram Y mi canal de YouTube Como Isauro Usa Visa Vayan ahora A mi canal de YouTube No sean así Vayan y síganme En mi canal de YouTube Y compartan con sus vecinos Con la gente De su trabajo La gente de su entorno Los grupos de WhatsApp Pónganme en su estado Pónganme ahí Y digan Sigan a Isauro Que con el favor de Dios Vamos a crecer Y vamos a poder Seguir dando Informaciones gratuitas A las personas Como le estoy haciendo ahora Vamos a poder Seguir ayudando A personas Orientándole De manera correcta Y de una manera Diferente ¿Verdad? Hablando la verdad Hablando la verdad Ayudando a la gente En base a la verdad Recuerden que yo soy Isauro Sánchez Soy maestro de inglés A nivel empresarial De manera independiente Believe it or not I do speak English Alright Entonces soy maestro de inglés Y soy asesor migratorio Hacia los Estados Unidos Buenas noches Les quiero Gracias Síganme en mis redes 829-205-8153 Mi número de Whatsapp Bye